Bueno, para los que vimos la serie finlandesa SORJONEN, que bien pronunciada en su idioma original sería SORIONEN, pero que también se conoció en inglés con el título BORDER TOWN, la novedad es que hace algunos días fue el estreno de la película SORIONEN, Murales de Sangre, que en realidad vendría a ser como la cuarta temporada, pero resuelta en una película de 107 minutos como para darle un cierre final a toda la historia. Les tengo que confesar que me senté a verla con mucha expectativa, ya que la serie en sus primeras tres ediciones fue, de mi punto de vista, excelente. En el caso de esta película, hubo momentos para mí de mucha brillantez, como esperaba, y también algunas partes que estuvieron por debajo de la alta vara que las tres temporadas anteriores habían marcado. Cualquier persona que haya visto la serie no puede perderse esta película porque marca el final de una historia rara y muy interesante. No recomiendo verla a los que no vieron la serie porque obviamente hay continuidad en la temática y hay cosas que no entenderían. Por último, si bien el relato está cerrado, me queda la esperanza de que si Netflix tiene ganas de seguirlo, está todo dado para que así sea. Mi calificación para SORIONEN, Murales de Sangre, la película, es de 4.4 moscas.